¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Que por favor le agradecemos, le den compartir Al video en vivo Y sea uno de los que Si más comparten los grupos, que gane Un almuerzo para dos personas En el restaurante de mi viejo Almuerzo Antípico O un casco De Santanderiana de cascos o un almuerzo Para cuatro personas en Delipollo Vamos con los titulares de las noticias más importantes En Medellín Supuestos estudiantes De la Universidad Nacional De la Universidad de Antioquia, Udea Instalan cables de acero En el semáforo, el semáforo para degollar a motociclistas Que atraviesen la vía O los policías que persigan a los estudiantes Transporte informal En Bucaramanga No se sabe si con complicidad Del pirata del carro Que por qué paró ahí de manera extraña O este rata con cuchillo Para que atracara a la pasajera A la que le robó el bolso Cuando lo atracó con un cuchillo Afortunadamente el pirata pues Al parecer no es tan cómplice Porque arrancó cuando vio el robo En la taga y en el departamento del Tolima Media tonelada de marihuana Incautó la policía de tránsito En un puesto de control Requisar esa furgoneta Y encontrarle todo ese cargamento de vicio En Bucaramanga Vuelven a causar terror Las pandillas de motociclistas La mayoría que salen los jueves Pertenecen a bandas del microtráfico De las zonas de Mororrico Y los barrios De la Escarpa Occidental Y del norte de Bucaramanga Que en motos arregladas Con piezas o armadas Con piezas robadas Causan terror y pánico Entre conductores Padres de familia Y deportistas Que a esa hora transitan Por la vía San Pío Y otras vías de Bucaramanga Desde el día 12 de enero A las 12 de la noche En cuanto se presentó La incineración de un microbus Se inicia En los patios norte De Santander Área Metropolitana de Cúcuta La policía capturó A dos terroristas De Los Pelusos Terroristas que estaban Causando pánico Y además Que tenían armas Municiones explosivos Y propaganda Alusiva a su organización criminal En el barrio Nuevo Horizonte De Los Patios Bucaramanga Herido Este ciclista adulto mayor Cuando iba por la cicloruta De la carrera 21 El tachista se comió el pare El de la calle 11 Y le causó graves lesiones Al adulto mayor ciclista Y atropelló al señor que venía Por... ¡Vamos a atacar a los hijos de putas! ¡El que nos ha contestado! En Medellín Así fue como los estudiantes Que estaban usando explosivos Empezaron a enfrentar a la policía Pero son gallinas Todos que cuando les tiran La papabomba y los gases Salen corriendo Y pagan escondederos a peso Así cuando ingresó La fuerza pública A la Universidad de Antioquia Autorizada por el alcalde Lo mismo debería ser Aquí en Bucaramanga Cuando la fuerza pública Sea atacada Por parte de esos capuchos terroristas Que se infiltran en la UIS Y le dañan el trabajo A los buenos estudiantes Que también ingresen allí Para que saquen A todos esos miserables Que inclusive tenían listas Botellas con gasolina Para tirarle a los policías En Bucaramanga Este es el rata Que les mostré anoche Que se aloja por una noche En diferentes hoteles Solo para entrar A otras habitaciones Por las ventanas Como allí se observa Y las que tengan La puerta abierta O forzando las puertas Para robarse Las tarjetas De los televisores Hoy 20 de febrero Reunidos acá Con nuestros compañeros Líderes gremiales Hemos tomado la decisión Ya un poco más Calmados Y sosegados Ya hay una fecha Que se dio En el Movistar Arena Donde asistieron Nuestros compañeros Líderes de los taxistas Con Hugo Espina Anunciaron paro nacional De taxistas El próximo 16 de marzo Para exigirle Al gobierno Que empiece a combatir Las plataformas Que están promoviendo La piratería O las aplicaciones Que como Uber Fueron sacadas del país Pero que todavía Siguen haciendo De las suyas En Bucaramanga Tenemos el video También Llaman 5 ambulancias Inmovilizadas Y a los patios Por utilizar El carril exclusivo De Metrolínea Pero continuarán Los operativos Según lo que se propuso Desde el Abildo Abierto En el Consejo De Bucaramanga El jueves El miércoles Perdón En donde Se exigió A las autoridades Más operativos Contra estos carroñeros Que inclusive No llevan emergencias Pero están buscando Es como Inclusive Trabajar como taxistas O almorzar O llegar a la casa Pero jamás Poder hacer las cosas Como deben hacerse En las llantas De seis motos Que venían Del Cauca En caravana La policía Encontró Nada más Y nada menos Que Cocaína Que llevaban Encaretada Entre las llantas Las motos Andaban así Pero andaban pasito Porque llevaban Cocaína Y marihuana Este rata Que se ve a la izquierda Había desconectado Un bafle Y el otro rata Intenta distraer Que está con el bolso Intenta distraer Al bombero Balicilero Para que el otro Se robara el bafle Pero Después El hilero Se dio cuenta Cuando el del bolso Y el de camisa De cuadro Se hace el loco Que está hablando Por teléfono Lo llama Para preguntarle Una supuesta dirección Y cuando se distrae El otro Se roba el bafle Lo capturaron Al rata Y después lloraba Como niña Y ahí sí Hasta se puso alzado Con los policías Que lo capturaron Quisiera mandar saludos A todos los caleños Y Estoy muy feliz De estar aquí En la ciudad Les agradezco A la policía Y el general Manuel Antonio Vázquez Prada Recibió al embajador De los Estados Unidos Philip Goldberg Donde recorrieron La ciudad Conociendo el arte La cultura Y las tareas De seguridad En donde el embajador De los Estados Unidos Se comprometió En apoyar La labor De la policía Para combatir La delincuencia Las bandas criminales Y las bandas Del narcotráfico Estamos trabajando De la Pacientes En todo el área Metropolitana De Bucaramanga En medio de estos planes De registro y control En Bucaramanga El general Luis Ernesto García Comandante de la policía Metropolitana De Bucaramanga Reportó la captura De 34 personas Y la incautación De más de 15 mil Dosis de vicio A los burros Que siguen delinquiendo En Bucaramanga Pero creen Que todo está bien En los próximos días Van a presentar Operativos Duro Y resultados Contundentes Contra estos Malditos criminales Somos soldados Orgánicos Del batallón especial Energético Y vial número 10 Nos encontramos En la región Del Catatumbo En base En Bucaramanga Norte de Santander Tropa del comando Operativo energético Número 1 Firmes Con la misión De salvaguardar La vida Y honra De los colombianos Especialmente De los campesinos Que están sufriendo Con el paro armado De estos malditos Terroristas Que por la guerra Que tienen entre El ELN Y los pelusos Pues Perjudican a las comunidades Le han quemado motos A los campesinos Y la cosecha De sus cultivos Y los tienen Aguantando hambre En Bucaramanga Que ridícula La denuncia Del señor Que grabó Este video Porque a las 5 Y 30 De la mañana Diz que lo despiertan Y no lo dejan dormir Los abuelitos Que hacen ejercicio En el parque De las cigarras Pero este mismo No se queja De las ratas Y manibarenos Que hasta Altas horas De la madrugada No dejan a dormir A los vecinos Porque meten vicio Y hasta le dan Añongoñongo Pegando gritos Escandalosos Y peleas A cuchillo Ahí si no dice nada ¿No? Resaltar El trabajo Interinstitucional Que venimos desarrollando Con la policía Nacional Con su inteligencia Con la gobernación De Antioquia En las diferentes áreas De la jurisdicción De la cuarta brigada En el bajo Cauca Antioqueño El comandante De la séptima brigada Del ejército El general Juvenal Díaz Mateus Y aquí de la familia Santanderiana de Vélez Pues Presentó Incontundentes Resultados operativos Contra El clan del Golfo En donde Capturaron Alias Ratón Que controlaba El corredor De movilidad Que comunica El accidente Antioqueño Con el norte cercano Para asegurar Las rutas De narcotráfico Y poder sacar La marihuana Y la coca Que se cultiva En ese sector Amigos del denunciante En el día de hoy En nuestro departamento Sucedió un hecho Sumamente importante Activistas Quisieron tomarse A la fuerza Un establecimiento Privado Esos activistas Fueron promovidos Por Carlos Parra Concejal de Bucaramanga Igual que Adolfo y Susana Si a la protesta Pero no así Le dice el denunciante A quienes defienden Los recursos naturales Como los defendemos todos Pero no hace risa Protesta incitando A la violencia El denunciante Ese cientos de años Dijo que los indios Chitareros Habitantes de Santurbán Cuidaban el agua Y explotaban el oro Pero también Los campesinos O sus descendientes Siguen resistiendo A pesar del abandono Del gobierno Entonces tampoco Poco se puede criminalizar A los campesinos En Cali El general Antonio Vázquez Prada Comandante De la policía Metropolitana De Cali Reportó La captura De esta rata En el barrio 12 de octubre Una mujer requerida Por tráfico Porte Y fabricación De estupefacientes Que seguía siendo De las suyas Envenenando a la juventud Porque lo único Que le importa Es ganar En la óptica Ojos 2020 Si necesitas Examen visual Es totalmente gratis Además Por tan solo 40 mil pesos Llevas contigo Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y como si fuera poco Un año de garantía Óptica Ojos 2020 Como no somos los únicos Decidimos ser los mejores Comenzamos con el desarrollo De las más importantes noticias Del día En impacto Y en Colombia En Medellín Miren como están Los supuestos Disque universitarios Pónganme el video Y ahora lo van a escuchar ustedes Universitarios De la Universidad De Antioquia Otros dicen Que son venezolanos Pagados Por la gente De la izquierda Y de uno Que fue candidato La presidencia De la república Y que no se resiste A ver perdido Las elecciones Y ahora quiere Con marchas Y protestas Disque tumbar al gobierno Pero no ha faltan Los burros Que le hacen caso Aquí se ve como Instalaron un cable De acero ¿Para qué? Disque para Degollar a los motociclistas Que no acaten La orden de parar Y de no pasar Por esa vía Y lo mismo A los policías Cuando vayan llegando A reprimirlos Algo más perverso Y criminal Que estos petristas Yo soy motociclista Juzguen ustedes En caso de que Si usted De ese mismo lado De la izquierda Vea como Hasta ustedes mismos Pueden caer Por culpa De estos terroristas Puede caer Vamos con otras noticias Esto ya sea aquí En Bucaramanga En donde Un rata Cuchillo en mano En el norte de la ciudad No se sabe Si en complicidad Con el pirata Que los más extraños Que paró ahí Como esperando El rata Que lo atracara Pero cuando se dio cuenta Que el rata Llegó con tremendo Cuchillote Que se le ve en la mano A pesar de que Fue grabado de noche Con tremendo cuchillo Intimida A la pasajera De ese carro Y alcanzó A robarle el bolso El rata miserable Y fue así Como ahí tranquilamente Dicen que el rata No es de ese sector Escuchamos A la persona Que graba Transporte informal Y hay un personaje Que anda por aquí Patrullando Que no son del barrio Que están atracando Para que la autoridad Estén pendientes La policía Que últimamente Está ausente Por estos sectores Que le saca un puñal Para atracar Al pasajero El chofer Reacciona Avanza Y ahorita Que se ha atracado Gracias No le pasó a nadie Pero esperemos Que se ha capturado Ese ladrón Bueno muy bien Esperamos que la policía De verdad Haga patrullajes Por esa zona del norte Porque a veces La gente se siente Muy desamparada Por la falta De patrullajes Permanentes Porque tiene que pasar Una patrulla La estrategia es sencilla Mire Yo soy militar Yo soy militar Y sabe uno Que los terroristas Siempre están pendientes De que pase la patrulla Pasa la patrulla Y se esconden los ratas Que ellos ya saben Pero que tal Si enseguida De esa patrulla Pasa otra A los cinco minutos Para que no les dé chance A estos miserables Y los puedan coger Así en flagrancia Con cuchillos en mano Con pistolas Con armas Con droga Y así de esa manera Pero lo que pasa Es que a veces Nos falta mucha macuca Mucha inteligencia Para poder hacer las cosas De manera correcta Vamos con más noticias Esto es en Natagay En el departamento del Tolima Mire este cargamento De marihuana Que venía de Cauca Para distribuirla Tal vez en el Tolimea Y por si Dizque llevarla A otras zonas del país Media tonelada De cocaína De marihuana Perdón Que llevaba Esa furgoneta En donde En un puesto de control Cerca de esa localidad Del municipio De Natagay Y Matolima La policía De tránsito De transporte Revisó Esa furgoneta Y allí En esa pequeña Habana Furgoneta Encontró Toda esa cantidad De droga Vamos con otra noticia Muy importante No se le olvide Que hay que compartir ¿Qué deben ustedes Hacer para compartir? Entren a su celular Entren a su celular Y enseguida Buscan Entran a su Facebook En el Facebook En la lupa Le dicen Escriben Impacto José Velázquez Pereira Luego Le dan Me gusta A la página Si están en el celular Es a la derecha Si están en el computador A la izquierda Baja Busque el video en vivo Cuando esté el video en vivo Le da play Cuando le de play Enseguida aquí en la esquina De abajo del celular Le da compartir Y después de que le de compartir Ahí en la esquina De abajo del celular Va a la derecha Donde sale compartir En el grupo Y salen tres matachitos Ahí le da play Y comparte cada cinco minutos Por favor No cada No inmediatamente Perdón Cada cinco segundos Porque si comparte De manera seguida El Facebook Lo bloquea Por eso hay que esperar A que el celular Le notifique Porque se hace un click Cuando apenas comparte En el grupo Hace un click Y de esa manera Usted puede ver Vamos con otra noticia Noticias que son en Bucaramanga Señor comandante De la policía metropolitana General Luis Ernesto García Señor comandante Jonathan Calderón De la policía de tránsito Y transporte Señor intendente Bustamante Alexander Bustamante Comandante De la policía de tránsito De Bucaramanga Hay que hacer operativos Con la dirección de tránsito Y con las grúas Y con policía de vigilancia Contra los ñeros en moto Las pandillas de ñeros Que salen los jueves Anoche causaron terror Iban estos ciclistas Por la carrera 33 Y por poco Los hacen caer Esa pandilla de motos Y se tragan los semáforos Mire usted El semáforo ahí está en rojo Ahora escuche Cuando llegue la pandilla Y el terror que causan Todas las maniobras peligrosas Que hacen Esto es sinvergüenzas La mayoría de esas motos Son motos que Unas no tienen placa Otras no tienen espejos Otras no tienen nada Otros de esos motociclistas Llevan cuchillo Llevan pistola Llevan armas Van trabados La mayoría van trabados Y que pasa Con ese grupo de De ñeros en moto Que sale la pandilla Que sale los jueves Que sale a hacer piques Por el estadio Por la 33 Por la novena Por la 27 Por el viaducto provincial Que salen a hacer piques Por la zona refrescante Cuando no También es por la parte Abajo de Florida Blanca En Ruitoque En fin Por todas partes Yo no sé por qué No acabar esa pandilla Y a todos Motos que vayan así Confisquenlas todas Échenlas a la grúa Y a esas motos Si es posible Echarles candela también Ojalá hubiera un buen ciudadano Que le metiera candela A todos Para quemar Todas las sinvergüenzas Porque la mayoría De estas motos Como les digo Son motos Que arman Con piezas robadas De otras motos La mayoría de esos Son ñeros Son ñeros Que llevan la droga De las pandillas De ñeros Y de las pandillas De jíbaros Que hay en los diferentes barrios Son las que llevan La droga a domicilio Y la que la reparten A los otros jíbaros Que están en los parques En los polideportivos Y que están envenenando A la juventud Pedimos más operativos Y más contundencia Porque inclusive Los padres de familia Que van con sus hijos En la noche O que están en un parque Como el parque de San Prío Se ven aterrorizados Porque les roban el celular Les roban los elementos De valor que lleven Atención caballeros De Bucaramanga Les traigo la noticia Si usted quiere dejar De pasar penas Vergüenzas Aquí está la solución Tónico cerebral Forcer Combate la impotencia sexual La eyaculación precoz Si usted Se viene rápido No señor Ahora le tenemos La super promoción 50 mil pesos Vale uno Pero ahora va a llevar Dos Comuníquese Al 635 6768 Muy bien Doctor Alex García Usted que está en la sintonía Con su esposa Su mamita Le recomiendo A ese tónico Que Promueve Nuestro amigo El emperador Vallenato Julio César Galvis Porque allá Póngame la imagen De gotas que curan ¿Dónde queda? Queda en la calle 35 En la calle Perdón Carrera 40 Calle 35 Carrera 40 3413 Del barrio Álvarez El teléfono Si es 35 67 88 Estaba confundido 68 El celular El celular con whatsapp 316 827 90 46 En el barrio Álvarez Allá Porque allá si curan Más adelante van a ver El otro comercial En donde los invitamos Para que cualquier dolencia Cualquier enfermedad Que a usted no lo hayan curado Los médicos Con medicina esa Que venden en las farmacias Lo mejor es con medicina Homeopática Porque sé De los resultados Yo la uso Yo casi no uso Medicina alopática Sino homeopática Porque es la medicina Que no hace daño Que no causa efectos secundarios Que de verdad curan Por eso el saludo Para los doctorales Vamos con noticias Noticias que son En los patios Norte de Santander En el área metropolitana De Cúcuta La policía capturó A un par de ratas De los pelusos Delincuentes Que estaban intimidando Que eran los que Cobraban extorsiones Vacunas ¿Cómo fue el operativo? Señor Coronel José Luis Palomino Buenas noches A las doce de la noche En cuanto se presentó La incineración De un microbus Se inicia Una investigación Que nos permite Dar una captura Al día siguiente En cuanto se generó Un daño en vía ajeno Cuando pintan un taxi Y lo dejan Atravesado En vía pública En este instante Logramos generar Un inicio importante De la captura Y sobre todo De todo lo que tenía que ver Con la incineración inicial Y este caso Donde al sujeto Que estaba Al lado del taxi Se le encuentra Un arma de fuego Día siguiente Se captura Un sujeto Con Un proceso Mediante un proceso De extorsión Este sujeto Tenía en Su celular Elementos Que nos dan cuenta Que en efecto Estaba vinculado En este delito Seguimos otro proceso Donde ya Hace dos días Se logra Hacer unos allanamientos Y esto pues nos Permite hacer Unas capturas Importantes Para un total De cuatro Asociadas Con cuatro más Del departamento Del norte De Santander Esto nos Permite Dejar claro Las afectaciones Que los pelusos Habrían generado Para afectar La seguridad De la tranquilidad Sin plata Para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda Tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318 353 9966 O ven Hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec Revisión Técnico-mecánica Confiable Pero ya saben Que hay que ir Allí a Revitec Porque es importante Que vayan a Revitec Para que hagan La revisión Técnico-mecánica Porque si a usted Lo llegan a pescar Sin el SOAT Sin la Técnico-mecánica A usted Le inmovilizan El carro Son las dos causales Por las que Le inmovilizan El vehículo Entonces vaya A la carrera 17 Autopista El Palenque Chimitá Desde el Palenque Chimitá Número 59 91 Allá mismo Le fían el SOAT Si usted no tiene También le fían La Técnico-mecánica La área es en el estudio De crédito Y si usted Está pues Reportado No importa Usted puede Tener el SOAT Financiado Piros Porque lo pueden Inmovilizar Saludos Al señor general Luis Ernesto García Comandante De la Policía Metropolitana De Bucaramanga Quien a esta hora Nos sintoniza Señor general Un honor Que usted esté Y nos envía Las imágenes De la captura De un rata Venezolano Que estaba Armado Con una granada De fragmentación Y que estaba Expendiendo vicio Se la daban Muy bravito aquí Pero gracias a Dios Tenemos un buen Comandante Que le dio Por donde es Viserables Vamos con noticias Más adelante Le voy a mostrar La fotografía De ese Vélezolano Para que si usted Ha sido víctima De delitos O conoce otros delitos Que haya cometido Este sujeto Ayúdenos Ayude a la ciudadanía Ayude a la Bucaramanga Ayúdese usted mismo Y vaya a la policía Para que le Instable la denuncia Y amplíe la información Reserva absoluta Usted no se va a ver Con el delincuente Ni nadie va a saber Que usted lo acusó Vamos con noticias En Bucaramanga Este adulto mayor Que ustedes van a ver Aquí en el piso Miren lo que pasó Esto pasó En la carrera 21 Él iba por la ciclorruta De la carrera 21 Pero este desgraciado Taxista Del taxi Mueve de la placa XBB 665 Carlitos Un momentico más atrás Lo Se comió el padre Y le pegó al abuelo Le pegó al señor XBY 655 XBY 655 La placa del taxi Que ya se la reportamos A los En el grupo que yo Administro de whatsapp De los empresarios Y dueños de taxi Porque no se puede permitir Que un sujeto como ese Taxista Que se come los pares Primero Atropelle a una persona Y le cause lesiones Por no respetar un pare Segundo Que no respete el pare Y que el carro vaya inmovilizado Para los patios O que tenga que pagar Miserables Eso no se debe hacer Y por eso Todas esas sinvergüenzas Hay que sacarlos Porque gente que responda Y que trabaje honradamente Sin hacerle daño A los demás Hay muchos Vamos con otras noticias Noticias que son En Medellín Pero primero Vamos a comernos Un delicioso pollo En delipollo Las personas Que más compartan impacto Y que queden en tercer lugar Pueden ir allí A la calle 45 El que yo designe Lógicamente yo lo llamo A él Y llamo al dueño Del restaurante Para que decirle Vea Ese señor ganó Un pollo asado O pollo al arroz En un almuerzo Para cuatro personas Todas las sopas Y él va con cuatro personas Dele sopa a todos Si quiere pollo asado También o a la bróster Pero Déselo de parte de impacto Pero usted también Lo puede comprar Porque cuánto vale Un pollo asado Allá En delipollo A la bróster vale 17.999 Y asado vale 14.999 Delicioso los pollos En delipollo Calle 45 Diga que va de parte de impacto Ahora sí Vamos con Medellín Me encanta esto Y ojalá señor comandante De policía Y señor alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas Usted autorice Y en cualquier universidad De Colombia En la libre de Cúcuta En la Universidad Nacional De Bogotá En la Universidad de Antioquia En la Universidad del Atlántico En la Universidad del Valle En todas las ciudades de Colombia En la Universidad Pedagógica Y Tecnológica de Turma También Que en todas las universidades Vaya la policía Y sea autorizada Para ingresar Porque mire Cómo se le ocurre aquí Estos capuchos Desde la universidad Hacia la calle Tiran vea Bombamos los todos Imaginen Que le hubieran caído A ese pobre ciclista O al motociclista Que está trabajando Y está derivando El sustento para la familia A un taxista O a cualquier peatón Que vaya por allí Todo porque los malditos Por tirarle a la policía O por ellos Disque inmovilizar el paso Pues hacer eso Pues como hicieron eso El alcalde de Medellín Autorizó el ingreso Del ESMAD Allá al campus universitario Y miren el otro video Cómo gritaban Andándose La de muy bravo Y con montonera Y retando a los policías Pero los retan Ni venga Esto es lo que deben hacer Con todos estos malditos capuchos Porque el imperio de la ley No tiene fronteras inquebrantables En un estado de derecho No puede haber lugares Vedados para la fuerza pública Mano duro De los terroristas Disfrazados de estudiantes Bobos delincuentes Dizque Vamos a acercarnos Y salen escorriendo las gallinas Escuchemos De comienzo De comienzo De comienzo De comienzo Véalo Allá le tiraron A todos Cuidado 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 Hijo de los restos Somos malparidos No están rompiendo Esos higuaiputas Esas gas Descomparables A la chimba Son bandidos Todos los caras Eso es lo que debe hacer La policía Con todos los terroristas Y los alcaldes No pueden nunca jamás Ser aliados de los terroristas Como tampoco lo fuera Alcalde de Medellín Y eso que Dizque Respaldaba A los estudiantes Y era respaldado Por los estudiantes Pues Ese alcalde Estaba ahora En el otro lado De la autoridad Y la primera autoridad De policía Y no puede dejar Que un grupo de mamertos Y un grupo de niñitos Que no trabajan Que los papás Son los que le pagan El semestre Que son vagos Que quieren destruir La universidad Como destruyen Aquí en la UIS Que hoy dañaron Pupitres Dizque En esa pupitratón Que hicieron ahí Dizque Por lo de Minesa O sea Mañana porque se Popose un perro en la calle Entonces los de la UIS Porque una señora Se vomitó Encima del chinito Porque estaba Enfermita o algo Entonces mañana Van a proteger Contra la señora Por maltrato de los niños No, que pendejadas Entonces Aquí lo que falta En imperio de la ley Papás que no sean sinvergüenzas Si tienen hijos Estudiando, hombre Que esos hijos No sean vagos Páguenles O denles plata Para que vayan a estudiar No para que vayan A delinquir A portarse como pichones De terroristas Así no son las cosas En Bucaramanga Capturaron a este venezolano Esa información La acaban de enviar De la policía metropolitana De Bucaramanga En donde Este venezolano Según el comandante De la policía El general Luis Ernesto García Lo capturaron Con esa munición Con una granada De fragmentación Y además Con estupefaciente Lo capturaron En la zona céntrica A esto llegan Estos ratas aquí A delinquir Y a hacer quedar mal A los buenos venezolanos Que si vienen A trabajar A hacer las cosas bien A sufrir Pero también A ganar plata Para llevarle a su familia O mandarle a sus familias Que se quedan en Venezuela Y que están pasando necesidades Entonces Por culpa de un desgraciado Como estos Maldita rata venezolanos Hacen quedar mal A los buenos venezolanos Que así hacen las cosas correctas Y las cosas bien Bien general Luis Ernesto García Siga así La comunidad Está reconociendo en usted Un hombre valiente Que trabaja también A favor de la comunidad Y eso es lo que estamos esperando General Necesitamos Más acciones contundentes De la policía Y más operativos Y me ha gustado Lo que ha hecho el general Luis Ernesto García Ponga la cara de frente Del rata Contra Los venezolanos Que estaban rompiendo Los panorámicos De los carros Porque No los dejaban Limpiar el vidrio Entonces A un señor Le pegaron una puñalada A otro Le rompieron Con el mismo palo Del Limpiado el vidrio Le rompieron el panorámico Al de un bus Entonces Aquí no podemos permitir Que el imperio De los venezolanos Vengan aquí a joder A hacer daños Inclusive Ni que dejen pedir limón En los semáforos Porque Están acostumbrando A los niños A que sean delincuentes O que sean A conseguir la plata fácil Y los venezolanos Ponganle cuidado Los que dicen Muchos casos tenemos En donde han conseguido Trabajo Les han dado trabajo Y tienen el trabajo No, yo que voy a recibir Ese sueldo Aquí tengo que pagar Quieren trabajar poquito Son perezosos Algunos Y quieren ganar mucho Algunos Digo yo No todos Que la mayoría De los venezolanos Son gente buena Y tengo muchos amigos Pero entonces Porque es que le dan Más plata A los semáforos Tenemos que darle Ni una moneda Mire a mí A ese se me parte el alma Cuando veo un niñito A mediodía En pleno mecha de solo A las once de la noche Con una mamá Y el niñito dormido Pidiendo el semáforo Y el chinito Dura todo el día En la calle La 27 En la 34 En la González Valencia En diferentes lados Y pidiendo limona Bien general Bien ese plan semáforos Con la policía Pero necesitamos El plan semáforo Y requisas en los parques Para los íbaros Y para los motociclistas En Porque cuando Sobre todo Cuando van en parejitas Y a las viejas También hay que requisarlas Porque las viejas Son las que le pasan las armas Sobre todo La de las motos Y motos pequeñas Que le están pasando Las armas A su compinche rata Vamos con más noticias Esta noticia Nos muestra Cómo es que opera El rata Que se aloja Por una noche En los hoteles De San Andresito En los hoteles Del centro Y diferentes hoteles De cada municipio Es un rata joven Anoche lo pasamos Cuando llegó Y se instaló allí Vea Este es el video De cómo mira Si las ventanas Están abiertas Si las puertas Están abiertas Qué hacer Cómo hacer Qué entra Qué hace el rata Pide una habitación Paga la habitación Se baja el televisor Y el televisor No se lo roba Le roba la tarjeta Del televisor Y el televisor Lo vuelve a instalar allá Luego se mete de noche Sale de su habitación Y se mete a las otras Habitaciones Oscuro A robar Pero gracias a Dios Por las cámaras de seguridad Lo pillaron Este fue el rata Que ha estado haciendo Lo mismo en todas partes Ya le pasamos la información Al jefe Al señor Capitán Camacho Comandante Comandante de la Sijina En Bucaramanga Porque aquí encontró Una habitación abierta Y miró que no haya nadie Y se mete a robar Y se roba las tarjetas De los televisores Vamos con más noticias Ah pero permítame Voy a saludar No se le olvide Que mañana En la cocina de Cosio Todos los días Hay almuerzos ejecutivos A 12.500 pesos Con un chef internacional Pero Los días sábados También hay especialidades Y entre el semana también La famosa paella Esto es lo que a mí me gusta Un combo de paella Con una cazuela de mariscos Deliciosa Que es Es que la crema De la cazuela es muy rica De provoca de por sí Porque se echa con pescado No es hecha ahí con harina Y con olor Con sabor a pescado Esta es la famosa paella marinera Que hay en la cocina de Cosio Con sangría Vea que una delicia Dígame si ese no es rico Haga usted también eso Vaya A la cocina de Cosio ¿Dónde queda? No, pase a ver A otra imagen ¿Dónde queda? Ah también en la paridad Campesina En la calle 202738 Del barrio San Alonso El chef internacional Don Jesús Alirio Cosio Que lleva muchísimos años En este tema De la culinaria Vamos con noticias Que son en Bogotá Los líderes de los taxistas Como Don Hugo Ospina Ya fijaron la fecha Del paro Para el nacional de taxistas Para el próximo 16 de marzo ¿Por qué? Porque resulta Que el gobierno Sacó a Uber A través de la superintendencia Pero no sacó Las otras aplicaciones Y ahora Uber regresó Pero Uber regresó Es que arrendando el carro A una persona O sea Al conductor Si violan la norma Y si le llevan un retenido Uber no le responda por nada Pero quiere seguir Manteniéndose en Colombia Por eso van a parar Los taxistas Y yo los apoyo Porque no es posible Que si estos señores Quieren venir A hacer piratería Con el disfrazado De legal Nada Eso es ilegal Porque aquí para hacer Transporte de pasajeros Individual o colectivo Tiene que ser a través De una empresa de transporte Tiene que pagar El seguro Seguro extracontractual Seguro de responsabilidad civil Y seguro contra todo riesgo Aquí nada que vienen a hacer De las suyas Y aquí solo con el SOAS Y a veces ni responden Hoy 20 de febrero Reunidos acá Con nuestros compañeros Líderes gremiales Hemos tomado la decisión Ya un poco más Calmados Y sosegados Ya hay una fecha Que se dio En el Movistar Arena Donde asistieron Nuestros compañeros Y por unanimidad Así no lo hubiera estado Yo respeto La decisión Que tomaron Nuestros compañeros Es por eso Que la fecha De gran paro Nacional de taxistas Va a ser Para el día 16 De marzo De paso a aprovechar Para invitarlos A la ciudad de Bucaramanga A todos los propietarios Conductores Líderes sindicales Empresarios Para defender La industria Del transporte Ante este ataque De estos congresistas Y de estas plataformas Disruptivas Gracias compañeros Hoy Quedémonos calmados Para que mañana No vayan a decir Que es que somos nosotros Los que estamos Causando el caos En las vías De la capital De la república Ya se dio una fecha Para el 16 de marzo Respetamos esa fecha Y continuamos A la espera De esta fecha Feliz noche Para todos Pizzería Álvarez Ubico Campo Hermoso Vaya subiendo Por la de Campo Hermoso Tres, cuatro negocios Antes de llegar A la cancha De tierra De Campo Hermoso Ahí está A mano derecha Subiendo Barbería Royal De Laurita Campos Para que le hagan Todo lo que Usted necesita Que le hagan Las señoras Que le gusta Que no las estén Mechoneando Ni la ceja Ni nada Entonces El blower O sea Le arreglan bonito El cabello Y además Le echan la queratina Manicura y pestañas Por solo 35 mil pesos Ahí esa promoción Llames 315-240-1805 O También hay otros tratamientos Bueno Póngame La tarjeta inicial Donde usted puede En la calle 4508 Le arreglen El corte Unicex El planchado El cabello Las mechas El tinte Las uñas Además Le hacen tratamientos Capilares Y la especialidad De Laurita De las pestañas Pero a pero Pero usted Debe Llamar primero Para que se pare Su cita Vamos con noticias Saludos a don Marlio Méndez Y a toda la gente De Forplash Chipichape Y Santanderiana De cascos Que están en la sintonía En este momento Muchas gracias Saludos también Para los señores De Espuma Santander Para don Islardo Guarín Y saludo también Para el ingeniero Mario Galvis Para Gerson Y todas las personas Que trabajan En Espuma Santander Mil y mil bendiciones Porque son una empresa Que ayuda mucho A las familias Alrededor Hay que comprar colchones Todo lo que tenga que ver Con el buen dormir Las hormonas Los cojines Todos los muebles En Espuma Santander Vamos con noticias De una Noticias que son En Popayano En Bucaramanga Cinco ambulancias Se han inmovilizado Ya la dirección de tránsito Esta la inmovilizaron Ayer en la mañana ¿Por qué? Porque resulta que La ambulancia No llevaba pasajeros Pero iba como loca En chancletas Por el carril exclusivo De Metrolínea No llevaba Perdón Paciente Y tal vez Iban a ir a almorzar O iban a otra cosa Pero no iban a atender De emergencia Ni nada Porque no estaban requeridos Por esa razón De una vez Para la grúa Maestro Así es que van a hacer Con todas las ambulancias Ya van cinco Y esperamos que les caigan A todas Porque O cumplen las cosas bien Y hacen las cosas correctas Y sobre todo ¿Sabe qué? Los gerentes De las empresas de ambulancias Algunos No todos Porque hay empresas serias Trabajadoras Y que hacen las cosas correctas De la manera como Dios manda Pero hay otros Que así actúan Es como delincuentes Otros gerentes Que inclusive Yo tengo un amigo Que me dijo José ¿Usted sabe dónde consigo Una licencia rapidito? Yo le dije No, licencia rapidito No, usted tiene que hacer el curso Usted tiene que Ir a Telrun Inscribirse a Telrun Eso tiene un proceso Tiene que asistir A las clases de mecánica A las clases de conocimiento Las normas de tránsito A las clases de conducción A las clases teóricas Y prácticas Eso dura como más o menos Ocho, quince días No, no, no Es que la necesito ya Pero venga, venga ¿Por qué? ¿Cuál es la prisa? Digo No, José Es que me van a dar trabajo De conductor de ambulancia ¿Cómo? Sí, me van a dar trabajo De conductor de ambulancia Pero si usted no sabe manejar Y usted no tiene licencia No, no Pero me van a dar trabajo Yo necesito trabajar Pues imagínense Métenle a cualquier gamina Cualquier aprendiz Dígame Si no es por eso Es que hay tantos accidentes Tantos irrespetos A las normas de tránsito Y hacen lo que les da la gana Muy bien Seguimos con las noticias Que son en Bucaramanga Pero primero voy a saludar A los televidentes Que están compartiendo Hombre Qué bendición Que sigan compartiendo Les agradezco Que compartan Por favor Porque si usted no comparte Usted no tiene la oportunidad De ganar Ya mañana vamos a escribirle Quienes fueron los ganadores De la semana anterior Y los de esta semana Estoy esperando Que don Carlos Bedoya Nos entreguen la información Yolanda Herrera Sarmiento Julio Serra Bresga Borges Que está compartiendo También muchas gracias Qué bendición John Jairo Calaleón Goya de Vargas Paez Clasificado del Cartel Que sigue compartiendo Gracias Clasificados Cobra y Ventas Cambalaches Que está compartiendo Duro Uy Goya Bacano Está compartiendo También Valdomero Calderón Gracias Don Valdomero Julio César Niño También está compartiendo Julio César Bresga Borges Está compartiendo También Pablo Coronel John Jairo Calaleón Ya lo dijimos Que está compartiendo John Guavita O Guavita Discúlpeme Que no sé la pronunciación Usted me corrige Está compartiendo También Yolanda Sarmiento Doña Socorro Tolosa Bueno Muchas personas Que están compartiendo Por Dios Hey ¿Cómo es? Jill B.C. Jill B.C. Hey L.I.B.C. Está compartiendo Bueno No sé quién sea Pero gracias Por compartir Qué bendición Dios le bendiga John Guavita Sigue compartiendo La señora bonita Rubi Rivero Con su familia Su esposo Que sigue compartiendo Muchas gracias En muchos grupos También Don Elpidio Rangel Que está compartiendo Bastante Está compartiendo Bueno Esperamos Quien sea el ganador Del casco Esta semana Y el ganador Del almuerzo Para dos personas En el restaurante Mi viejo Sazón Plato típico De la comida Santanderiana O el almuerzo Para cuatro personas En Delipollo Vamos con noticias Entonces Don Carlos Veo ya Noticias que son En Popayán En las llantas De seis motos Que venían del Cauca Raro que los policías Detrás Te vieron seis motos Andando despacio Algo pasa Que requisa Si Le requisaron Todo bien Cuando empiezan A tocar Las Caretas No Bien No llevan No llevan No llevan Nada Encaretado Pero de pronto Miraron las llantas De la moto Y estas llantas Porque están así Venga Bajemos una Bajaron una Y miren lo que llevaba La llanta Vea La trozaron Con segueta Eso si no dejaron Porque la moto Para que eso La moto La pierden una vez Y miren lo que llevaba Con segueta La trozaron Le quitaron el resto Y vea Que llevaba Ahora que la van a destapar No llevaba neumáticos Llevaba Era marihuana Vea usted El neumático Era marihuana Prensado totalmente Marihuana En rollos Mejor dicho Seis motos Que venían en caravana Del Cauca Iban llegando a Popayán Y allá mismo Las Retuvo Las inmovilizó La policía Y otras llevaban Cocaína Vea usted Cocaína pura También y marihuana Llevaban de todo Bien por los señores De la policía de tránsito Del transporte De Tolima Que hicieron ese Del Cauca Que hicieron ese Excelente operativo Las unidades técnicas Del oriente Te preparan para el futuro Como técnico laboral En atención A la primera infancia Seguridad Ocupacional Mercadeo Y ventas Contabilidad Y finanzas Y como asistente Administrativo Llámanos Al 657 3757 Avenida González Valencia Carrera 27A Número 5136 Segundo piso 657 3757 Para que usted Haga la inscripción En unidades técnicas Del oriente No se quede sin trabajar Si usted se queda sin trabajar Es porque usted no quiere estudiar Pero como así que Para trabajar Hay que estudiar Claro Estudie Porque mire Las unidades técnicas Del oriente Le ofrecen Las carreras En las que más hay trabajo Y en las que menos gente Hay para trabajar Le consiguen las prácticas Le pagan Las prácticas A los 6 meses Los ponen a trabajar Y a estudiar Y usted mientras estudia Usted Paga el semestre Así es de que Aproveche Aproveche porque Solamente es por Tiempo limitado Ya van a cerrar Las matrículas Van a cerrar Las inscripciones Inclusive van a acabar Hasta la publicidad Aquí porque Ya no necesitan Mucha gente ha llegado Sino que hay que darle La oportunidad A otras personas Saludos para los amigos Que están comentando Como Juan José Tolosa Lirio Mantilla Presidente renegado ¿Cómo así? Yo lo hacía Mojándose las estandillas Allá en las aguas termales De Paipa A Lirio Mantilla Saludos para su hermanita Doña Yolanda Mantilla Quiñones Que está en la sintonía Pablo Coronel Que dice Duro con los carroñeros Causar los mendrales También en sintonía Triviño Augusto Libardo Mesa José Lo estamos viendo Con mi hijo Jorman Sebastián Mesa Dios lo bendiga Amén Bendiciones Esperanza Mantilla Goya Vargas de Paez Bendiciones Baldomero Calderón También está compartiendo Gracias Y está en sintonía Luis Chaparro También está compartiendo Primo Cáceres Primo que estaba perdido En el barrio de la Esperanza Dos que fiel televidente Con toda su familia Lo del pirata Es como cómplice Que espera la rata Que roba Y ahí si se va Así parece Alirio Mantilla Desde Río Negro Ah está en Río Negro No yo lo hacía En Paipa Hermanito ¿Qué pasó? Adriana Marcela Rodríguez González José Necesitamos ubicar este taxi Que contrató para llevar Una encomienda Jamás llegó a su destino La mercancía No le sirve a nadie más Sino al dueño Es de carácter urgente Le agradezco cualquier información Placa del taxi UFC 074 Esa placa No es de taxi Esa placa Me suena Que le hicieron de Chiverri Porque esa placa Es de un pirata O de un rata con taxi Felipe Espinosa Con un taxi chiviado Está en sintonía Que no le gusta el programa Pues vean No delitas gay Por ejemplo Yo no sé por qué Hay gente que se tortura Y mínimo es rata Porque aquí este programa No le sirve a los ratas Este programa no lo ven No lo pueden ver los ratas Porque este programa Le damos duro a los ratas Entonces mejor bloqueemos A ese tipo Que mínimo es rata Porque dicen que Porquería el programa ¿Ustedes qué dicen? ¿El programa es porquería o qué? Por algo es que lo ven Ciento Perdón 220 mil personas Esta semana lo vieron cada noche Carmen Guerrero Saludo Solo por Facebook No más Los que lo ven en televisión Que son como 10 veces más Carmen Guerrero Que está en la sintonía Sin pelos en la lengua Que dice la verdad Freddy Márquez Amaya Desde Ocaña Que dice felicitación A la policía nacional Clay Berosorio Dice ese tipo Que también es estudiante La UIS mínimo Es un capucho O un rata Porque no puede ser Que hay que mandarle Les mato a esos sinvergüenzas Capuchos Vamos a eliminarlos Y a bloquearlos Aquí esa gente no me sirve A mí no me sirve Y no la gente bien Los que no son bandidos Los que no sean delincuentes Los que no sean ratas Ni infractores Esa otra gente Que el diablo Se encargue de ellos Que Dios se encargue De los míos De la gente bien Doña Socorro Tolosa Que también está compartiendo Edwin Yesidio Ortiz Rodríguez José Manodura Cuando les les cuente Disparos de goma y leño Gas pimienta sin temor Ah Esa sí me gustó la respuesta Edwin Yesidio Ortiz Poderoso El bipollo Del bulevar Bolívar José Uy claro Eso sí es rico Rubi Rivero Excelente noticiero Bendición esta semana Jaime Mendoza Contento con ver el programa Impacto Saludos desde Villa Los Caballeros de Girón Edwin Yesidio Ortiz Estamos demorados Para armar grupos De limpieza social En contra de todos Los burros humanos Y barreros que hay Uy sí ya se matan Ciro Alfonso Enciso Gamboa Acá real de Mina Siguiendolo Adriana Marcela Rodríguez Se necesita información Se necesita Tachis de placa UFC Allá la leí Edwin Yesidio Ortiz Desde el barrio 23 de junio Y que está compartiendo También bastante Gracias Celino Parada Cristandario Villamizar Sintonía desde Campohermoso Socorro Prada También Don David Suárez Dávila Mi amigo El químico Don Químico Lucho De Químicos y Sabores Río Amanda Que está en la sintonía No sé si es de las buenas O de los malos Démosle el beneficio De la duda Juan de Dios Asenso Asenso Bendiciones Andereo a usted Hombre de la Chorrera De Don Juan David Suárez Dávila También De Ciudad Venecia Bucaramanga Siempre en sintonía Con José Velázquez Todo el barrio Mauro Efreno Vío Leiva Saludos Full sintonía Con mi esposa La chef Yomara Cárdenas Y a toda mi familia Saludos Botero Amén Bendiciones Socorro Prada José Antonio Gómez Rueda Dice que De pronto un viejo truco Sí puede ser ¿No? Socorro Tolosa Leopoldo Ramos Hola mi gran líder De los negros En Florida Blanca Don Leopoldo Ramos De los afro La comunidad afro de Florida El duro Bien me gusta Lo que usted hace Por toda la comunidad Y alegre Me encanta esa gente Y toda la comunidad Que hacen tan buena Desde Catatumbo Freddy Márquez Amaya Y todos los que nos están Sintonizando Gracias Vamos con noticias Que son en Bucaramanga Este rata se robó un bable Eso fue en la bomba de Guarín Uno Entretuvo El rata que está con el bolso Con el morral Y que está haciendo el loco Que cuando usted ve Hablando un tipo Por celular Este rata No le pierde el ojo Este va a hacer algo Se hace lo que habla Por celular Y mira el rata Que viene allá Se va a hacer Con un bable Y lo desconecta Ahí lo tira Y lo desconecta ¿Cierto? Para podérselo robar Y luego le dice Al otro rata Bueno acomódese Vaya y tráigame El islero Y estaban los motociclistas Echando gasolina Y el rata Haciéndose el loco De una dirección En que estaba el morral Lo trae al islero Lo llama Y ahora El islero se viene Para donde está él Porque él llama Al islero Le dice que le digáis Que una dirección No sé qué más Escuchemos La narración que hace Y después el rata Que se robó el bable Como llora Como una niña Se me cae Un cómplice Él se va a distraer A Francisco Allá la cosa de basura Mire Él se va y hace Que está hablando Por celular Mientras él O sea él necesita Es quitar a Pacho De ahí de ese lado Es quitar a Francisco De esa De ahí de frente Sí O sea lo que necesita Es que Francisco Se vaya de ahí Mire, mire Ahí viene Ahí viene Y ahí llama a Francisco ¿Sí ve? Como preguntándole Una dirección Vea Como preguntándole Una dirección Francisco se entretiene Dándole la dirección Y el otro Aprovecha Suelta el cable No, él ya tenía El cable suelto Él ya lo había desconectado No Él ya tenía El cable suelto Y se lo llevó Y se lo llevó Mire, mire Yo no lo he dejado Que esto está haciendo Yo no la fui Mira, yo he dejado Le diciendo una cosa Yo lo que pasó Pasó No me viene Con esta sopa No es pa' qué Con el rata Joder Un pago duro Que tome la sopa Ya, cómesela Maricano Viene a robar Y ahora la lanzaría de ver Pero que si que sea correcta como esa, me pegó una patada en la cara el muchacho. Ah, pues, ¿usted es que quería que lo abrazara y que lo pusiera? ¿La perdió antes de hacer que no lo le hacía antes de todo? Mira, mira, ahí está la persona de la testiga, mírela. Mira, ahí está la que usted dice que es ella. ¿A qué se encuentra usted? Pero los varios de aquí. También, ¿y usted? ¿Ahora qué? Por eso. Por eso. Por eso. Bueno, muy bien por la policía, muy bien por la comunidad que le dio duro a ese rata sinvergüenza amigo de los ajena. Eso yo no sé, pero hay que pintarle las uñas de negro. Hay que buscar un martillo de esos que pintan las uñas. Quedan bien bonitas de negro y así que queden planitas las uñas. Planitas ahí con la parte. Oh, macaricio. Nunca más vuelven a robar estos miserables. Noticias. No se les olvide que mañana está abierto el restaurante Mi Viejo Sazón y en el restaurante Mi Viejo Sazón es la mejor comida típica. Hoy me comí, ¿qué? Una deliciosa carne semi-oreada, que es de la grande. Le digo, no, no me manden media, mándenme una grandota. Uf, pues aguanté, desayuné tempranito y me dije que mandara la carne solo con madurito y ensalada. Y vea, guau, tremenda carne oreada. Y vea, no hay otra parte de Bucaramanga donde prepare la carne oreada más rica. Yo he ido a comer a restaurantes finos. Por allá, por el lado de la Puerta del Sol, por el lado del sur de, por la parte sur de Florida Blanca. He ido por la parte norte, he ido por todos los centros donde dice que venden comida típica santandereana. Pero vea, si quiere, hagan la prueba. Prueben en otra parte la carne oreada. Prueben la sopa de, ¿cómo se llama? De asaduras, como le dicen en Ibagueo, como le decimos nosotros aquí en Santander, la chafaina. Prueben también, si quieren, el cabrito, la pepitoria en todas partes y no hay nada más delicioso que allá en el restaurante Mi Viejo Sazón. Ah, y a propósito, saludo para el cabrito santandereano, para mi amigo Miguelón y su esposa en la carrera 26. Cabrito Barichara, es que se llama. En la carrera 26, entre calles 20 y 21, ¿no? Dije bien, sí señor, saludo motero para mi amigo Miguelito, Miguelón, el gran Miguelón, el hombre fuerte de cabrito Barichara y a su bebé y esposa que está en la sintonía. Noticias, o tenemos algo pendiente. Ah, que el domingo ahí abre la óptica, ojos 20-20. Mañana la abren desde las 9 de la mañana hasta las 6, 5 y media de la tarde. Y el domingo la abren desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Aproveche porque hay gente que no puede ir entre semana por cuestiones de trabajo, pero hágale porque las gafas van a subir con el examen visual, todo el pañito completo, solo 39.990. La calle 35-12-41, pasos arriba de la notaría séptima. Saludos para los papás de la nueva autómetra. Y no recuerdo que ya cambiaron de autómetra porque la otra doctora creo que se fue a hacer otra especialización y se fue a especializarse, pues, ahora hay una nueva autómetra que no recuerdo el nombre, doctora, discúlpeme. Y su papito que, y su abuelo que también son fanáticos de impacto. Vamos con noticias, se me apagó, estaba ahí en el computador. Pero aquí tenemos la solución a la mano. Noticias que son, carajo, me perdí, Carlos, ¿en qué número voy? Noticias que son, ya lo pillé. Noticias que son en Cali. El embajador de Estados Unidos estuvo con el general Manuel Antonio Vázquez Prada recorriendo la ciudad, conociendo la problemática, también conociendo lo mejor que tiene Cali. La salsa, el baile, la gastronomía, la música, todo. Y prometió ayuda para el general Vázquez Prada que definitivamente se gane el cariño de quien sea. Bien, mi amigo, saludo motero de toda la gente de Bucaramanga que lo queremos mucho. Y si no, coméntenle a los televidentes y verán. Quisiera mandar saludos a todos los caleños y estoy muy feliz de estar aquí en la ciudad. Les agradezco a la policía, al general y al secretario de turismo de acompañarme y mostrarme a toda la ciudad. Y es una ciudad muy linda. Es mi primera visita a Cali. Entonces, no, estoy disfrutando todo. Tenemos relaciones excelentes. Estamos trabajando de la mano en el asunto antinarcótico para ayudarles también en todas las tareas de proveer la seguridad al pueblo colombiano. Muchas gracias. Bueno, el señor embajador de los Estados Unidos vio hasta la salsa, disfrutó hasta la salsa caleña, el show de salsa que le hicieron los mejores bailarines del mundo, que son los caleños. En tipo de salsa. Claro que aquí en Bucaramanga hay un negro bravo que enseña salsa al tipo caleño. El negro Héctor Fabio Caicedo enseña la salsa directamente en el templo de la salsa en Bucaramanga que se llama Calizón. Todos los de lunes a jueves, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche en Calizón, aprenda la salsa al estilo caleño con el negro Héctor Fabio Caicedo. Muchas parejas van allá. Bacano porque me gusta que hayan ido parejas adultos mayores, personas ya casadas y que se vuelven unos duros para bailar salsa. Me imagino en las fiestas de diciembre, en las fiestas familiares, se vuelven un placer bailar a esas personas mayores, la salsa bien bailadita. Noticias de una. Como esta noticia que es en Bucaramanga, el general Luis Ernesto García reportó la captura de 34 ratas, 34 delincuentes que estaban delinquiendo, que estaban robando, que estaban vendiendo vicio, que estaban armados. General, buenas noches. ¿Cómo fueron esas capturas? En diferentes sectores del área metropolitana de Bucaramanga, a estas personas se les secautó más de mil dosis listas para ser comercializadas. Con estos operativos, evitamos que llegaran a las calles, parques y alrededores de colegios, universidades, más de 15 mil dosis, avaluadas aproximadamente en 200 millones en el mercado criminal. La policía metropolitana, en lo corrido del año, ha logrado la captura de 375 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Entre estas cifras, 33 corresponden a mujeres. Los capturados y los alucinógenos fueron dejados a disposición de la Fiscalía, quien los presentará ante la autoridad competente para que se le defina su situación jurídica. La Policía Nacional de Todos los Colombianos invita a los ciudadanos a ser parte de la red de participación cívica y a denunciar cualquier hecho delictivo que afecte la tranquilidad a la línea 123. Muchas gracias, señor General, muy amable y felicitaciones. Duro en los parques y a toda hora. Los jíbaros llegan en los parques desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche en todos los parques. General, por favor, mande operativos a esa hora, General Luis Ernesto García. En los parques y en los polideportivos, 5 a 7 de la noche, porque es donde más va gente a los parques y más van ratas a vender vicio allá y a fumar marihuana, como en el Parque de los Niños, el Parque Antonio Santos, el Parque Centenario, los parques del Norte de Bucaramanga, los parques de la zona de Campohermoso, de La Joya, del Alfonso López, los parques de la zona del Parque de los Leones, los parques de las Américas. A esas horas que llegan, General, duro, mándenlos a esa hora y requise a las ñeras, que las ñeras son las que guardan el vicio. Esas son las que llegan a vender bien, General, por todas esas culturas, felicitaciones. El primer puesto, ojo, los que ganaron esta semana, en los que más compartieron impacto fueron, repito, escúchenlo bien, Germán Ramírez, yo lo voy a notificar a don Germán Ramírez que ganó un casco. El primer puesto. El segundo puesto se llama Mónica Valeria Rodríguez, que es la que más ha compartido. Pero recuerden ustedes, yo no voy a medir por los que compartan el perfil o la historia, sino los que compartan en grupos de noticias y grupos de denuncias, y grupos de, bueno, más de noticias y denuncias que en grupos de clasificados. Entonces, Mónica Valeria Rodríguez, le mandamos a mandar la información a Andrés Falcón, del restaurante Mi Viejo Sanzón, para que ella vaya con su esposo o con quien quiera a almorzar de parte de impacto, almuerzos de 35 mil pesos, o no más, yo no sé cuánto es, o lo que ella pida, lo que ella le quiera pedir allá, el plato típico Mi Viejo Sanzón. Y, en Delipollo, señores Delipollo, el tercer puesto fue para al echarle al Barranquel, los que más han compartido impacto esta semana pasada, esta semana que pasó. Y mañana o el lunes voy a dar los ganadores de esta semana. Vamos con noticias. Noticias que son en Teorama Norte de Santander, señores, de la Fuerza de Tarea o del Batallón del Comando Operativo Energético, que están protegiendo a los campesinos. Buenas noches. ¿Desde dónde están? ¿Desde Teorama? Esa es una roja. Somos soldados orgánicos del Batallón Especial Energético y Vial Número 10. Nos encontramos en la región del Catatumbo, base militar de Chapinero, norte de Santander, sobre el holoducto Cañolimón Coveñas, garantizando siempre la seguridad, tranquilidad y protección de la población civil en esta región. ¡Patrio! ¡Honor! ¡Lealto! ¡Ajúo! Sí, señor. Patria, honor y lealtad. Bien, me incusta ese grito de guerra que ha instituido el general Zapateiro. Roberto Suárez, dice José, también en los parques de los barrios. Claro que sí. María Camila Tobar Marríquez, sí, José, en el Álvarez, ya se los niños lo dino que los niños hacen deporte. Tribuño Augusto, José, acá hace falta copiarlo de los países musulmanes. La ley sería para los que roban y les cortan la mano. Estoy de acuerdo, ¿sabe que sí? Sí, ojalá yo fuera presidente de la República algún día. ¡Ay, Dios mío! Que se tengan detrás de la rata en los capuchos de las universidades. El que no vive para servir, ¿qué no sirve para vivir? Y los vaguitos de las universidades, así se arrechen. Yo no les tengo miedo, voy de frente. O van a estudiar o van a formarse como pichuelos terroristas. El país no se cambia y no se protesta desde la universidad. Desde la universidad usted se forma para ser productivo al Estado o al país. Y una vez usted sea productivo, ahí sí proteste contra el Estado. Pero demostrando que usted hace algo. Si usted no hace un carajo, si usted toma merco que todos lo destruyen. Los estudiantes de la UIS se dejaron infiltrar por unos capuchos que destruyeron las estaciones de Metrolínea, las pintaron, partieron vidrios. Ah, y ahora después hicieron un plantón para pedir que le dejen el pasaje gratis o más barato. Mandan, dicen los costeños. Celino Parada. Mejor en general, sí señor, dice Vázquez Prada. Ofelia González, José, le están robando los contadores del agua en el barrio Santander. Pues pónganle la trampa y hagan lo que sabemos hacerles. Juana Silvestre, que está conectada. Juana Silvestre, que dice, Dios te bendiga, admiro mucho tu trabajo. Igualmente, José Enrique, como el hombre de Dios. Hermes Ríos. José, tocaste de hacer con los ratas la modalidad del Ecuador, cortarle los dedos. Estoy de acuerdo. Rocío Román, duro con los ratas. Por favor. También gestoría Bucaramanga. José, ¿cómo hacemos para que venga tránsito a la afuera de la UDI? Para parquear, son como 200 motos en la vida de la calle Novena, no hay espacio. Hay que ir, hay que ir allá a la UDI, sí, oiga. No guardan en parqueaderos, sino en la calle y no dejan pasar los peatones. Juan José Tolosa, desde Estados Unidos, dice José Duro. Y José, publica las ratas que hacen daño en nuestro país. Alicia Villarroel, excelente noticiero Villarreal, perdón. Erick Mojica, Carlos Rueda, está en sintonía. Marcos Ortiz, Duro José con esos carroñeros. Acabo de llegar a la casa, no, no diga qué estaba haciendo. Carlos, solo almendrales, todos. Noticias en Bucaramanga. Qué ridícula la denuncia de este señor, mire. Arrecho porque dice que en el parque de las cigarras en la ciudad de la Real de Minas, los abuelitos y las personas que hacen deporte en la mañana a las 5 y 30 de la mañana, que dice que hacen bulla y que están contaminando auditivamente. Ay, qué tal este tonto. Desde la parte alta de un edificio ahí en el lado de la ciudad de la Real de Minas, a mí me importa quién sea. Yo sé que es un amigo y que es una persona que dice que es abogado, pero me importa 5. Pero ¿por qué no se arrecha y por qué no pone la denuncia? Contra los jíbaros, los ñeros, las fufurujas que van a jugar al cambiado allá y que van a ver por droga. Ah, contra eso sí, no. Y las peleas que hacen hasta la madrugada, la gritería, los enfrentamientos a cuchillo. Ah, pero enfrentándose y dice que denunciando a los que hacen deporte de mandan, como dicen los costeños. Vamos con otra noticia que es en el Bajo Cauca antioqueño. La Fiscalía del Ejército nos informa el General Mateus, que es de aquí de Santander, que le dieron duro a 25 terroristas, capturaron en la más importante de todas, alias ratón. Señor General, buenas días, Mateus, buenas noches. Quiero resaltar el trabajo interinstitucional que venimos desarrollando con la Policía Nacional, con su inteligencia, con la Gobernación de Antioquia, en las diferentes áreas de la jurisdicción de la Cuarta Brigada. Como resultado de ese trabajo, tenemos unas capturas en San Jerónimo, del Clan del Golfo, cuatro bandidos que estaban delinquiendo en ese sector, y tenemos 21 capturas en el sector de Angostura, de una GDO que estaba al servicio del Clan del Golfo. Con esto, quiero enviar varios mensajes a la opinión pública. Primero, que estamos trabajando de la mano todas las instituciones. Segundo, que tarde o temprano les llega la mano de la autoridad a los bandidos. Y tercero, una invitación a que la población civil no se someta al imperio de estos bandidos, sino que, por el contrario, busquen la forma de informarle a la Fiscalía, al CTI, a la Policía Nacional o al Ejército Nacional, y nosotros haremos el trabajo respectivo para mejorar las condiciones de seguridad en cada una de las áreas. Bueno, muy bien, General Diamanteo Duro, con esa gente, Santandería no tenía que ser para ser tan arrecho, mano. Bien, saludo para el ingeniero Luis Aurelio Prada, de Químicos y Sabores. Ya les dije, las personas que ganaron, los que más compartieron. Pero, si usted quiere ser ganador, debe compartir en los grupos de Facebook. Pero debe compartir despacio, esperada que suene clic en el celular, haga lo mejor en el celular. ¿Cómo hace? Busca la página Impacto José Velázquez Pereira. Una vez tenga la página Impacto José Velázquez Pereira, le da Me Gusta a la página, donde está el puñito hacia arriba. Luego baja, busca el video en vivo. Cuando tenga el video en vivo, usted le da Play al video en vivo. Luego va a la esquina de abajo de la izquierda del celular. ¡Tum! Y le da Compartir, después del video en vivo. Y luego va a la derecha, donde se le esperegan los tres cabecitas, los tres matachitos. Y usted en el último matachito a la derecha le da Play. O toca ahí, le da Compartir y comparte en todos los grupos, pero espera que suene para que sea más o menos cada cinco segundos. Saca como Hermán Ramírez, que ganó el primer puesto, un casco certificado. El segundo puesto, Mónica Varelia Rodríguez. El tercer puesto, Alexander Alba Arangel. Recuerde que los cascos certificados, ¿dónde los venden? En Santanderiana de cascos. Certificados, ojo, porque están chiveando las calcomanías de los cascos que dicen que este casco tiene la certificación de OT, la ICH y la norma europea. ¡No! ¡Pilas! Porque llega a pasar un policía de tránsito con la cámara, se la lee aquí al casco y el casco no aparece como, así como está ahí. No aparece el código de barra, ahí es la donde dice de OT el casco de la mitad. Ahora, pues maestro, usted perdió el casco y le clavan la munta, compre los cascos certificados en Santanderiana de casco. Vamos con nuestra noticia que es en Florida Blanca. El denunciante dice, sí a la protesta, sí a la defensa de nuestros recursos naturales, sí a la defensa del agua, pero sin desconocer el trabajo de los campesinos, el trabajo de las personas que viven en el Páramo. Yo estoy de acuerdo. Por eso apoyo a mi amigo, el alcalde de Betas, Hernán Bautista, al alcalde de California, al alcalde de Charta, al alcalde de Suratá, de todos esos alcalde, yo los apoyo. Porque vea, dice que no es defender con violencia como se hacen estos recursos naturales. El denunciante hace cientos, dice doña la diputada Ángela, la diputada Ángela, se me olvidó el nombre, la diputada del apellido, dice que hace cientos de años los indios chitareros habitantes de Santanderiana explotaban el oro. Hay descendientes que siguen resistiendo y explotando oro, pero de manera artesanal y respetando la minería, respetando el medio ambiente, respetando el agua, a pesar del abandono del gobierno. Bueno, la defensa del Páramo será con su gente, no más estigmatización hacia los verdaderos guardianes del agua, que son la gente que vive en los Páramos. Pero aquí el denunciante le canta la tabla a tres tipos. Un diputado de Santander que se llama Ferley Sierra, dos concejales de Bucaramanga, que fueron a instigar a la gente y a promover la violencia. La policía y la misma Procuraduría deben investigar y ojalá que les cancelen, los destituyan definitivamente y les cancelen, le hagan pérdida de investidura como diputados y como concejales. Desde el denunciante, en el día de hoy en nuestro departamento sucedió un hecho sumamente importante. Activistas quisieron tomarse a la fuerza un establecimiento privado. Esos activistas fueron promovidos por Carlos Parra, concejal de Bucaramanga, igual que Danovis Lozano. ¡Fuera de este país! ¡Fuera! De la misma forma, el diputado del departamento de Santander, Ferley Sierra. Y aquí nos vinimos a acompañar a este otro grupo que también está adelantando la protesta en esta otra entrada aquí, del Club Campestre en Florida Blanca. Los activistas promovidos por estos servidores públicos, que fueron incentivados al desorden, al odio y al vandalismo, crearon un hecho muy caótico. Los servidores públicos, que acabé de nombrar, pueden incurrir en faltas gravísimas de tipo penal y que igualmente pueden incurrir en hechos disciplinarios, por incentivar al odio, en vez de promover a hechos de paz y de diálogo social, como a veces lo quieren llamar. Nosotros defendemos el agua también, porque nosotros vivimos allá. Venimos a oír una propuesta, un desarrollo, una reunión, unos temas. No venimos a pelear con un comité de agua. La defendemos porque somos cuidadores del medio ambiente. ¿Puedo hablar? Mire, déjame decirle, nosotros somos cuidadores cuántos años cuidando el medio ambiente. Esta es la protesta, porque no nos han recibido ustedes, porque nosotros les vamos a protestar en la pelear humanidad. Y la pelear es como un cero culo. Muy bien, por eso del carter que se para en el Arraya y le canta la tabla a los diputados, que aquí hacen marchitas. Pero al afuera, en hacer esas marchitas, allá a ver cómo les va. Yo les doy gracias a Dios, porque está cayendo un tremendo aguacero. Doña Socorro Tolosa me lo está reportando. Triviño Augusto también dice, José, que está lloviendo, gracias a Dios, y que hay profesores con sueldos de 45 millones y son los que motivan a los estudiantes para que marchen. Miguel dice que llueve de un salaroso, Marlo Paestelles también desde el norte. Socorro Tolosa, que dice que llueve fuerte en Bucaramanga. Le muere, gracias a Dios, todopoderoso por esta semana, que fue llena de éxito, llena de bendición, Señor. Gracias, porque nos hacía falta la lluvia, Señor. Nos hacía falta el agua, Señor. Queríamos tener días frescos, días tranquilos, pero sobre todo queríamos tener campesinos con cultivos regados, cultivos que sean productivos, que sus siembras, que sus cosechas sean bendecidas con esta lluvia que cae y que cae para todos, Señor. Que se acabe la destrucción de la naturaleza, los ingerios forestales y la irresponsabilidad que tenemos como seres humanos. Gracias, Señor, por tener compasión de nosotros, por darnos tu agua, Señor. Gracias, Señor, por no mirarnos de acuerdo como merece el pago de nuestras culpas y de nuestros pecados, Señor, sino de acuerdo con tu amor y con tu bondad y con tu infinita misericordia, Señor. Ponemos en tus manos el descanso de esta noche y la próxima semana, que sea una semana llena de muchísimas más bendiciones para mis televidentes, mis anunciantes y para mí, Señor. Te doy gracias en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús. Amén. Saludos, moteros. Dos al pecho y uno arriba. Chao. Aquí termina Impacto. Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.